La palabra inclusión siempre es asociada a espacios públicos habilitados para quienes viven con algún tipo de discapacidad o lenguaje de señas en actos públicos o programas de televisión. Pero, ¿y qué pasa con quienes tienen dificultades para leer cuando van a disfrutar de algún local de comida? Bueno, aquí en Iquique, el restaurante La Mulata comenzó a implementar el sistema Braille en sus cartas de comidas y tragos. Estamos siempre alineados con las nuevas ideas o corrientes como más un poquito en otros lados europeos o los restaurantes que están como en una tendencia más grande. Y a raíz de eso, en el tema de inclusión también nos quisimos estar atrás. Nuestro restaurante igual está equipado para atender gente con distintas discapacidades y no queríamos ser menos y también atender a las personas que tenían dificultades para mirar. Cabe destacar que en países como Argentina se legisló sobre la inclusión en locales nocturnos, restaurantes y pubs. Es por eso que existe una ley que los obliga a ofrecer sus productos con sistema Braille en todas sus cartas. La Mulata no solo cuenta ahora con sistema Braille en sus cartas, sino que además tiene una entrada acondicionada para la fácil movilidad de sillas de ruedas.